Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Yo soy José Carlos Cortizo, presentador de este programa y cofundador y director de marketing de BrainSense Y antes de empezar quería recordaros que podéis seguir nuestro podcast a través de iTunes, de iVoox, de SoundCloud y de multitud de canales Tenéis todos los canales, toda esta información en la web del podcast que es en.digital, en.digital Y desde ahí tenéis los enlaces a nuestros canales donde difundimos el podcast Y también a nuestros canales sociales donde además compartimos información, noticias, eventos y otro tipo de contenido que puede ser de vuestro interés También si entráis en la web en.digital y os suscribís en la newsletter Además de que os avisemos cuando lanzamos los nuevos capítulos, recibiréis un contenido en exclusiva cada semana Un artículo en profundidad que trata de distintos temas, por lo general muy cercanos al contenido, al podcast principal de cada semana Pero en algunos casos tratando otros temas Ya hecha la introducción, nos vamos a centrar en el contenido de esta semana Esta semana no tenemos ningún invitado especial, voy a ser yo, lo siento para los que no me soportéis Espero que no sea duro para vosotros soportarme sin ningún invitado Y esta semana voy a tratar un tema que a mí me resulta muy interesante y en el que he investigado bastante Y he trabajado bastante en distintas facetas de mi vida Y es básicamente la psicología de la compra Son aquellos elementos psicológicos que influyen en nuestra mentalidad como compradores, como usuarios Y que nosotros cuando hacemos acciones de marketing podemos tratar de tocar para conseguir vender más y mejor a nuestros usuarios Para aumentar el valor medio pedido, para reducir el tiempo de compra En definitiva, pueden ser una palanca para mejorar nuestros KPIs a nivel de negocio Muchas de estas cosas que vamos a hablar de componentes psicológicos que afectan a la compra Acaban pareciendo obvios, cuando los contamos son bastante obvios No son un rocket science como dicen los americanos, no es nada complejo Son bastante lógicos porque los vivimos en nuestro día a día Pero yo lo que veo es que muchas veces planteamos acciones de CRO, de growth hacking o de cosas muy complejas Obviando todo esto Y muchas veces si cogemos estos elementos psicológicos que son básicos Que está demostrado que aplican a prácticamente todos los usuarios Y sobre ellos construimos las acciones Podemos obtener resultados de una forma más coherente, más fácil y con menor experimentación Porque al final estamos usando unas bases que ya sabemos que funcionan Por otro lado, en otras situaciones en las que estamos creando estos growth hacks o acciones de CRO El conocer esta base psicológica también nos da la explicación de por qué algunas cosas funcionan Los que vivimos mucho en el mundo digital conocemos casos de éxito de algunas acciones concretas Pero no conocemos el trasfondo que hay detrás Y siempre es bueno tener esa visión un poquito más global Que nos permite profundizar más y sobre todo tener más recursos a la hora de plantear este tipo de acciones Aunque voy a hablar de la psicología, voy a dejar de lado Y que puede quedar para algún programa mucho más adelante Aspectos psicológicos que tienen que ver con el precio de los productos Y con los colores tanto de logos como de productos Porque bueno, son dos áreas en las que podremos hablar largo entendido Y que además espero en no mucho tiempo traer a gente que sabe mucho Para que nos cuente sobre estos temas Y me voy a centrar en cosas más psicológicas básicas que nos sirven de base Espero que os resulte interesante De todas formas, en la información del podcast en la web Voy a poner todas las referencias a las que iré mencionando a lo largo del podcast Porque bueno, menciono varios artículos y varios estudios científicos Que se han hecho en algunos de los elementos psicológicos que vamos a comentar Y que son de interés si queréis profundizar Es decir, os recomiendo a los que estéis escuchando el podcast Por canales como iTunes e iVoox Donde no aparecen estos enlaces Que vayáis a la web en PuntoDigital Y ahí tiréis de referencias Porque bueno, va a ampliar bastante toda esta información Empezamos ya con el contenido de hoy, como os decía De la psicología de la compra Lo más importante es entender que Como compradores Al final somos seres impulsados por las emociones Y por la lógica partes iguales Es decir, yo creo que todos sabemos que nuestro cerebro tiene dos partes Una parte izquierda que es más lógica y analítica Más racional Y la parte derecha del cerebro que es más intuitiva Emocional, subjetiva Es más impulsiva A cada uno de nosotros, muchachos Nos gusta definirnos como que somos O racionales O como que somos mucho más emocionales Sin embargo, todos tenemos una parte De racional y una parte de emocional Seguramente en distinto porcentaje Es decir, la gente es por lo general siempre mucho más racional Y otra mucho más impulsiva Pero también la realidad es que En distintas facetas de nuestro día Y en distintas situaciones Somos más racionales y analíticos O somos más impulsivos y emocionales Esto se ve claro con las cosas que hacemos cuando vamos a comprar Es decir, por ejemplo Cuando vamos a comprar ropa Muchas veces somos más emocionales e impulsivos Aunque necesitemos algo Pues acabamos comprando una camiseta porque nos gusta O porque nos ha apetecido Sin embargo, con otro tipo de decisiones de compra Somos mucho más racionales Por ejemplo, cuando vamos a comprarnos una tele Una televisión o un ordenador Buscamos 200.000 reviews Comparamos, buscamos 1.000 sitios Los precios Dedicamos mucho tiempo para tratar De conseguir hacer la mejor compra posible Nos buscamos el hacer la compra perfecta Y nos volvemos muchísimo más racionales También es verdad que incluso dentro de la compra Más racional Hay un punto de impulsividad No sé si a veces os ha pasado A mí sí a veces me pasa De hacer toda una búsqueda Tener dos, tres opciones Y al final entre esas dos, tres opciones Tomar una decisión bastante más emocional Porque hay algo de un producto Que te gusta mucho más Y entonces, bueno Dentro que la compra ha sido bastante racional Tiene una componente emocional importante Y al revés Que hay veces que hasta la compra más impulsiva Pues está un pelín condicionado Porque realmente hay una necesidad que cubrir Es decir No podemos pensar que las cosas son O emocionales o racionales Siempre hay un porcentaje de cada uno de ellos Y lo que tenemos que hacer es Determinar nuestros productos Si requiere una compra más impulsiva O una compra más racional ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos darle al usuario Para cada uno de estos tipos de compras Es distinto Cuando nuestro producto es un producto Que se compra de una forma mucho más racional Pues al usuario le tenemos que dar Mucha más información de producto Muchas valoraciones de otros usuarios Comentarios, vídeos Y todo este tipo de contenido ¿Por qué? Porque el usuario va a buscar todo el contenido Va a analizarlo Va a pensarlo Y va a buscar una explicación racional De por qué tiene que comprar este producto Sin embargo Si lo que estamos es vendiendo Por ejemplo Moda Que como decíamos Es mucho más emocional la compra Por eso Las compañías de moda No se centran en que su producto Son tanto de algodón O con tal tinte O lo que sea Sino que al final Lo que hace una venta muy emocional Utilizando muchas imágenes Situaciones Y transmitiéndote Pues un poco El estatus Por un lado La vida que puedes tener Cuando utilizas el producto Y este tipo de cosas Es muy importante Como decía El saber Cómo utilizar La parte racional O parte emocional En el discurso de venta En función de la tipología De nuestro producto Y como decía Pues al final Todas las compras Tienen una parte racional Y una parte emocional Por lo tanto En ninguno de los dos casos Podemos descuidar totalmente Esto Podemos pensar Que solo Son las compras Que hace el consumidor final Las que están influidas Por emociones Por ejemplo Pero cada vez más Vemos Que la compra B2C Y la compra B2B Se alinean ¿Vale? Pues voy a contar también Una serie de estadísticas O como digo En la información Del podcast En la web Os pondré el enlace Hasta donde hemos sacado Toda la información Esta que os voy a contar Donde podemos ver Cómo las emociones Influencian también Las compras En el mundo B2B ¿No? En el business to business Algunos datos básicos El 48% De los compradores B2B Quieren comprar Una nueva solución Pero Pero No No se han pronunciado Todavía Porque tienen miedo A los riesgos Que pueda tomar O conllevar Esa decisión ¿Vale? 74% De los compradores B2B Necesitan ver El valor De negocio Antes de comprar Pero solo El 14% De estos compradores Perciben Una diferencia real Entre las ofertas De los distintos Proveedores Por lo tanto Muchos de ellos Se dejan llevar Por una parte emocional A la hora De tomar La decisión Porque como No son capaces De ver Decisiones técnicas O funcionales Que les permitan Tomar esa decisión Se dejan llevar Por otros motivos Y como decía Estamos hablando Que solo el 14% De los compradores B2B Son capaces De percibir Diferencias reales Entre distintos Proveedores Lo cual es un porcentaje Muy, muy, muy Muy pequeño Solo el 31% De los potenciales Compradores De marcas B2B Considera Que los proveedores Son capaces De proveerles Un valor personal En esa compra Es decir Algo más allá De Que la simple Compra del producto Pues como pueda ser Por ejemplo El que cuando Compro ese producto Voy a acceder A una bolsa De conocimiento O voy a acceder A un uso De una herramienta Que me va a abrir Puertas a nivel A nivel personal También La parte personal De lo profesional Para el comprador B2B El valor personal El valor Que a nivel personal Puede tomar La decisión De compra Impacta El doble Que el valor Que pueda tener A nivel de negocio Y esto La verdad Que va en contra De casi Un poco Como la impresión Que tenemos todos Todos tenemos la impresión De que cuando hacemos Una compra Para nuestra empresa Vamos a pensar En el valor Que aporta La empresa Pero nuestro Subconsciente Nos va a guiar También A tomar la decisión En función De otras cosas Personales Por eso Muchas veces Se compran Herramientas Por parte De las empresas Pero más Por la penetración Del mercado De la herramienta Es decir Por las puertas Que pueda abrir Al que va a usar Esa herramienta En otras empresas A futuro Que es realmente Por el valor Que aporta A la empresa Como vemos aquí Tiene un puntito Racional y emocional Pero sobre todo Un valor Muy 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 personal Y no tanto A nivel de negocio El 68% De los compradores B2B Que ven un valor Personal Para ellos En una decisión De compra Están dispuestos A pagar Un mayor precio Por el servicio Y solo El 8,5% De los compradores Que no ven En un valor personal Pagarían más Por un producto El 71% De los compradores Que ven un valor personal En la compra Del producto Acabarán comprando Ese producto Por lo tanto Hasta en una decisión De compra Que parece tan racional Como el B2B Tenemos que tocar La fibra sensible Del comprador Hacerle ver Que a nivel personal Va a sacar partido Y darle emoción Para que tome La compra ¿Vale? Como resumen De esta parte Somos Un mix De emociones Y lógica Y por lo tanto Tenemos que apelar A ambos Sentidos Y en función De la tipología De nuestro producto Pues nos vamos a centrar Más en la parte emocional Cuando son productos Sobre todo Como decíamos De compra fácil O en la parte Más racional Ofreciendo todos Los datos Más técnicos Porcentajes Y demás Que pueda necesitar Alguien que haga Ese proceso racional Para tomar la decisión De compra Pues cuando es Un producto De mayor valor O de una toma De decisión Más larga En las compras B2B La parte emocional También es muy importante Y el comprador B2B Necesita ver Tanto un valor De negocio Como un valor Personal A la hora De tomar La decisión De compra Y es algo Que no podemos Olvidar O sea Como sea Siempre Tenemos que ofrecerle Los dos valores La parte emocional Y la parte Racional Pasamos a otro punto Este punto también Seguramente lo conozcáis Muchos de vosotros Pero mejor no conocéis Algunos de los estudios O no sois siempre conscientes En este punto Vamos a centrar En los susceptibles Que somos como compradores A impulsos O señales Que están ocultos O que dependen De distintas situaciones Y a esto Me refiero Con estos impulsos A olores A colores Y a otro tipo De sentidos Que a los que Se nos pueda Intentar Con los que Se nos puede intentar Manipular En la compra El más común Y el que está más estudiado Es el olfato ¿Por qué? Porque al final Ha habido mucha investigación En centros comerciales En supermercados En sitios de compra Offline Y aquí Si quieres Bueno Al ser un sitio físico Donde tú tienes que ir Si que Las marcas Han podido jugar mucho Con estas Con estos elementos Entonces Algunos estudios Nos dicen Que el 40% De los consumidores Cambian de opinión En el punto de venta Por algo que han visto O que perciben A la hora de ir a comprar Es decir Estamos hablando De compradores Que van decididos A comprar un producto El 40% de ellos Cambia En el establecimiento Por cosas que pasan ahí Por lo tanto Podemos Tenemos mucho margen De maniobra En punto de venta Apelando a los sentidos Para modificar esto Voy a contar Un estudio De North En 1999 Al final Es un estudio Que a mí me parece Muy curioso Y lo representa Muy bien Esto Era un estudio Realizado en un supermercado Y centrado En la venta de vino Básicamente Lo que hicieron Fue Durante un periodo De tiempo Ponían Música Francesa Y durante otro Periodo de tiempo Ponían Música Alemana Y analizaron Que vinos Se vendían Más en cada momento Curiosamente Y Sin explicarlo Con carteles Ni nada Simplemente Con poner La música Francesa O la música Alemana Lo que se conseguía En cada momento Es que cuando se ponía La música Francesa Se vendieran Más vinos Franceses Y cuando se ponía La música Alemana Se vendían Más vinos Alemanes Fijaos Parece casi hasta Ridículo En algún En algún Aspecto Lo fácilmente Influenciables Que somos Sobre todo Teniendo en cuenta Que al final Muchos compradores Ni son muy Conscientes De dónde Es el vino Que compran Y mucha gente No está haciendo Un 100% Caso a la música Que está escuchando Simplemente Es una música Ambiente Esa música Ambiente Es capaz De hacernos Cambiar La Toma De decisión Hay otro estudio De Nike Que demostró Que añadiendo olores A sus tiendas físicas Se podía incrementar La intención de compra En un 80% ¿Vale? Hay Sobre Sobre este Bueno Otro estudio similar Es un estudio Muy curioso Porque esto fue En una La típica gasolinera Que también tiene Una cafetería Y una pequeña tienda Entonces lo que hicieron Es Querían intentar Vender más café Porque al final Bueno Un café solo Café con leche El típico café Que te tomas Rápidamente Es un producto Con muchísimo margen Porque para ellos Es muy baratito Y les deja mucho margen Entonces al final Lo que querían Era que la gente Que paraba a poner gasolina De paso Se tomara un café Y podían Pues bueno Vender productos Como os digo De alto margen Para probar Cómo Qué palanco utilizar Para vender café Lo que hicieron Es simplemente Es Transmitir el olor Para café Por toda la tienda Un olor artificial Pero que parecía Que era café Durante todo el día Y lo que consiguieron Es aumentar Un 300% La venta de café Durante el periodo De tiempo Donde pusieron Ese olor Y al final Nos demuestra Algo muy fácil Que cuando se nos recuerda Con el olfato Que podemos hacer algo Que a la mayoría De nosotros nos gusta Tomamos en ese momento La decisión de compra De parar un minutito Y tomarnos un café Conclusión de toda esta parte Muy útil Para tiendas físicas Pero bueno Para que Aplicado otras formas Podríamos ver Cómo aplicarlo en online Pero somos muy sensible A estímulos externos Sobre todo Al final Tenemos vista Tenemos olfato Tenemos tacto Tenemos gusto Si podemos apelar A cualquiera de estos sentidos En algún momento Conseguiremos facilitar La decisión de compra En online Es más complicado Porque no podemos Trabajar Todos estos sentidos Pero bueno Nos queda la vista Por eso Al final Apelar a fotografías De producto De mucha calidad A vídeos de producto Fotografías interactivas Y este tipo de elementos Nos permite Mejorar La intención de compra Porque al final Estamos apelando Al sentido Al que podemos apelar En ese momento Pasamos a otro punto También psicológico Al final Importante Como seres humanos Somos seres sociales Y a lo largo De nuestra evolución Sobre todo Somos seres Que hemos vivido En grupos De personas Y bueno Dentro que en la ciudad Ahora cada vez Estamos más solos Pero hasta hacer 20, 30, 40 años Incluso en España Se vivía mucho En los pueblos Y al final En grandes familias Viviendo juntas Y eso lo tenemos Como programado En nuestro cerebro ¿Vale? Estamos acostumbrados A vivir en grupo Y tomar decisiones En grupo Por eso es tan importante Lo que llamamos Social proof La prueba social O cobertura social Y que quiere decir Que al final Nos gusta tomar decisiones Consensuadas Con un grupo O que la mayoría De la gente De nuestro grupo Fueran a tomar No nos gusta tomar Decisiones Que como grupo No tomaríamos Y esto lo vemos Bueno Yo creo que es uno De los elementos En marketing Más utilizados Todo lo relacionado Con el social proof Valoraciones De productos Reviews Testimonios Logos de clientes Ahora hay la tendencia Del contenido generado Por usuario ¿No? Fotografías De otros usuarios Utilizando el producto Que me voy a comprar Saber que hay Bueno Tenemos algunos sitios Que vas a comprar Y te dice Tienes cinco otras personas Viendo tu habitación Del hotel Bueno Pues al final Está haciéndote ver Que hay más gente Como tú ¿Vale? Que forma parte De este grupo social Que está tomando Tu misma decisión Por lo tanto No te estás equivocando Aquí lo que estamos buscando Es no equivocarnos Como decía Hay mil formas De sacarle partido A esto La mayoría Las conocéis Pero Para que tengáis en cuenta La importancia De todo este tipo De cosas Tanto en B2C En B2C Nos vamos a centrar Mucho en las valoraciones De productos Y reviews Y video reviews Que ahora también Está muy de moda Cuando estamos En una venta B2B Pues nos vamos a centrar Mucho más En la parte Del testimonio De cliente Pues bueno Un cliente Un director De un área Que ha tomado la decisión De comprar tu producto Y explica el por qué Lo ha tomado la decisión Y lo bien que le funciona Y si ese director De esa área Tan importante De una empresa Que es muy relevante En tu sector Ha tomado esa decisión Es más fácil Que tú la tomes Porque tú consideras Que no te estás equivocando También esto es la clave De por qué Los productos En B2B Por ejemplo De grandes marcas Tipo Oracle IBM Y demás Se venden Mucho Además de por qué Serán buenos No ponemos duda En ello Lo que sí que es verdad Es que muchas veces Es el que toma la decisión Dice Oye Pues si Por ejemplo Voy a utilizar Un software open source Me puedo ahorrar un dinero Pero como no funciona El proyecto Me voy a pegar una leche Pero si le compro El proyecto A IBM Yo no me estoy equivocando IBM O Oracle O quien sea Esta empresa Puede fallar A la hora de hacer El delivery A la hora de entregarme Lo que yo he pedido Pero la decisión Es buena Porque muchas otras empresas Igual de grandes que yo O más grandes que yo Han tomado esa decisión Y no se han equivocado Ahí se juega mucho Con este tipo De aspectos psicológicos Otro aspecto psicológico Que me resulta muy peculiar Es lo que se llama El momentum De la compra Es decir Nosotros Cuando vamos a comprar Como que estamos En distintos estados psicológicos ¿Vale? Hay un momento En el que nos estamos Como cotilleando La típica Nos damos una vuelta Por el centro comercial O por la tienda Vemos ojeamos Que hay Pero no tenemos Por qué estar En modo compra Pero el momento En que hemos decidido Que vamos a comprar Un producto Entramos En un estado psicológico Que desemboca En un momento Más adecuado Para comprar Más cosas ¿Vale? Ya hemos Como conseguido Salvar esa barrera Que podemos tener Que nos puede Hacer pensarnos Demasiado Una compra La hemos saltado Y a partir de ese momento Estamos dispuestos A comprar más cosas Y esta es la clave psicológica Que hay detrás De cosas Como el cross-selling ¿No? Por ejemplo Al final Cuando vamos A un supermercado Y ya llevamos El carrito lleno Y estamos llegando A la zona de pago Pues vemos Que ahí hay un montón De productos Como de interés general Chicles Golosinas Unas revistas O lo que sea Los ponen ahí Porque nosotros Ya hemos roto El momentum De la compra Ya estamos dispuestos A comprar Y en el fondo Casi psicológicamente Poco nos da Nos da igual Comprar Tres euros más O tres euros menos ¿Vale? Ya hemos roto La barrera Vamos a sacar La tarjeta Y nos da igual Por esto también En online Funciona muy bien Todo lo que son Las estrategias Pues de recomendaciones De productos Como hacemos en Brens ¿No? Oye El usuario está En la página del carrito Se ha comprado Una camiseta O unos pantalones Y le recomiendo Una camiseta Una camisa Y no sé qué Bueno Como el usuario Ya ha roto Ese momentum Cualquier cosa Que yo le muestre Y que tenga sentido Con la compra Que va a hacer Pues va a ser Mucho más probable Que lo compre ¿Vale? Lo que es importante El momentum Es que este momentum También se puede romper Es decir Si no somos capaces De conseguir Que el usuario Compre En un tiempo corto En un tiempo Periodo corto De tiempo Desde que ha tomado La decisión Se le puede ir El momentum Y a partir de ese momento No solo perdemos Posibles upsells O crosssells Que le podamos hacer El usuario Sino Que podemos perder La compra principal Que iba a hacer Nuestro cliente Es decir Tenemos que trabajar Muy bien los tiempos Y no poner ningún Freno A los procesos de compra Y esto puede parecer lógico Pero yo aún sigo viendo Tiendas que tienen Como checkouts Con demasiados pasos Yo tampoco soy muy partidario Del checkout En un paso Creo que Lo ideal son Más o menos Tres pasos Y de hecho En el estudio De conversión De FLAT 101 De este año Creo que salían Las cifras De que El número de pasos Medio en checkout Ideal para la conversión Estaban en torno A tres pasos Pero bueno Sea como sea Eso no es lo relevante Lo relevante es que Si ponemos un proceso De checkout Muy largo Donde a lo mejor Por intentar Vender muchas cosas más Con los procesos De checkout Donde te intentan Vender en tres o cuatro Sitios distintos App sales Cross sales O que te pongas Unas muestras En el carrito Ya de paso Para probar otros productos Todo eso está bien En su justa medida Porque si nos excedemos Lo que hacemos Es que el usuario Tenga demasiados Momentos En los que se replantee La compra Se rompe ese momentum Para la compra Y al final Se nos va todo Todo al garete ¿Vale? Entonces aprovechemos El momentum Cuando el usuario Quiere comprarnos algo Podemos aprovechar A intentar venderle Más cosas Pero que todo ese proceso Sea lo más limpio Y rápido posible Para no perder Esa compra Otro elemento También muy importante Y que tiene mucho Que ver Con lo que somos Como seres humanos Es que los seres humanos Somos históricamente Recolectores Es cazadores Los grupos Como grupos De seres humanos Al final nos íbamos A buscar por el monte Ahora mismo Es un momento En el que No vamos a pasar hambre ¿Vale? No vamos a pasar Periodos de varios días Donde no vamos a poder comer Vamos a comer todos los días Y con ello No deberíamos necesitar Atiborrarnos De calorías En un momento dado Sin embargo Como que en nuestro cuerpo Hay momentos Situaciones en los que Lo pide Nos lo pide por eso Porque Evolutivamente Estamos programados A aprovechar Aquellos momentos En los que tenemos Pues bueno Más comida A nuestro alcance Atiborrarnos Por si en otros momentos No podemos Acceder a A comidas ¿Qué conclusión Podemos sacar Para procesos De venta De todo esto Al final Nos encanta Recolectar Si os fijáis Por eso funcionan También Lo que son Las colecciones Cada vez que llega Septiembre Y que volvemos De vacaciones Comienza la época De colecciones Y bueno Años después Me acuerdo Cuando era pequeño Y había colecciones Y a día de hoy Sigue habiendo Un montón de colecciones Distintas Y los seguirá viendo Durante mucho tiempo Porque hay mucha gente A casi todos Nos gusta coleccionar algo Las colecciones Tienen algo Que nos atraen Y tiene algo Que nos atraen Por esta Porque son muy De recolector ¿Vale? Coleccionar significa Ir como todo Cada semana A recoger algo Y ir completando Una barrita De progreso Que si son 100 ejemplares Para completar La colección Pues vas con El 1 El 2 El 3 Y así Psicológicamente Nos gratifica Mucho Que ese número Vaya aumentando Y que lleguemos A completar La colección Incluso Si luego No le damos Uso A esa colección Para mí Un ejemplo Claro De recolección Han sido Bueno Y esto ya No lo vivimos Ahora Pero lo vivíamos Hace unos años Yo de pequeño Lo vivía Era cuando Nuestros padres Compraban Las enciclopedias Que iban llegando Volumen a volumen Hasta que lo completabas Yo creo que Que en España Hemos tenido Multitud de enciclopedias Que se han utilizado Muy poco Pero que dieron La satisfacción De verla completa Y ahí en el mueblecito Del comedor Esa satisfacción Psicológica Nos la da Al ser Recolectores Y esto ¿Cómo lo podemos utilizar? Bueno Psicológicamente Una vez Hemos iniciado Una recolección Nos gusta Completarlo Y os voy a poner Un caso Esto se hizo En un Bueno Es un estudio Que se hizo En un lavadero De coches Con una Con la típica Tarjetita De fidelización Entonces al final Lo que experimentaron Es Oye Pues mira Si te voy a dar Un Un lavado gratis Por Por cada cinco Que tú hagas Lo que Hicieron Un experimento Donde que dijeron A una parte De los usuarios Cuando hacían El primer lavado Le daban Una tarjetita Con cinco Huecos Que tenían que sellar Los siguientes Cinco Lavados Y a otros Le daban Una tarjetita Con seis Pero que tenía El primero Ya sellado Y entonces Analizaron Cuántos usuarios De cada grupo Volvieron Hasta que Terminaron De rellenar La ficha La ficha De lavados Y conseguieron El gratis Pues bueno Al final Los usuarios Que comenzaban Con una casilla Tachada Y que tenían Que completar Los seis Completaron Muchísimas más De ellos Este experimento Que los Que a los que Les dieron Una Ficha Con cinco Huecos Pero el primero No aparecía Tachado ¿Por qué? Porque Inicialmente Al tener Ya un Uno sellado Un hueco sellado Psicológicamente Hemos comenzado Esa recolección Y como que Nuestra cabeza Intenta Que acabemos Nos viene a decir Internamente Oye Vuelve a este lavadero Sella otro más Que te queda poquito Para conseguir El lavado gratis Podemos aplicar esto En un montón De sitios Al final Siempre que le demos Al usuario Algo Por ejemplo Hacer una compra Y le pidamos Que haga X compras Para conseguir Un regalo Juguemos Con el hecho De que nos gusta Coleccionar las cosas Que nos gusta Recolectar Y entonces Psicológicamente Es mucho más Productivo El pedirle Al usuario Que haga un esfuerzo Más grande Pero que le demos Parte del esfuerzo Ya completado Que no Que empiece Totalmente de vacío Porque entonces Tiene ya que Recomper la barrera Psicológica De querer empezar A recolectar Otro elemento Psicológico Que bueno Que nos afecta mucho Es la versión Lo que se llama La versión a la pérdida Básicamente Los seres humanos Preferimos dejar de perder Que poder ganar Es algo como Que tenemos programado La mayoría Podemos decir Que todos conocemos A alguien Incluso podemos ser Nosotros Como gente Como muy De intentar ganar A pesar de perder Pero bueno Son Son los menos Y de hecho Hay un estudio De 1979 Hecho por Cunningham Y Zwercki Que al final Analizaron Las inversiones En bolsa Y las posibles Ganancias Y pérdidas Y llegaron a determinar Que las pérdidas Están valoradas Psicológicamente Entre 1,5 Y 2,5 Veces más Que las ganancias Es decir Psicológicamente Perder 100 euros Para nosotros Tiene un valor De entre 1,5 Y 2,5 Veces El de ganar 100 euros Entonces estamos Programados Para intentar Proteger Lo que ya tenemos En lugar de intentar Ganar Aquello que No tenemos La versión a la pérdida Juega un papel vital Un papel fundamental Para entender Muchos de los comportamientos Sociales Que tenemos De hecho Por ejemplo Es muy típico En una negociación Entre dos partes El hecho de que Como una de ellas Tiene que renunciar A algo Aunque sea Para ganar Algo más No consigamos Avanzar En la negociación ¿Por qué? Porque psicológicamente Lo que le tenemos Que dar a cambio De aquello Al que le estamos Pidiendo que renuncie Tiene que ser Muchísimo mayor También es La razón Por la que se encuentra Detrás de Muchas pérdidas E inversiones En 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 bolsa Porque Intentamos tomar Decisiones Que nos llevan A no perder Y eso Muchas veces Nos lleva A la conclusión De acabar perdiendo Más Pero bueno Es otra historia Que no quiero Profundizar aquí Simplemente era Un comentario Para lo que tengamos En cuenta ¿Cómo podemos Utilizar La versión A la pérdida? Realmente la versión A la pérdida Se utiliza En un montón De sitios Online Y tiene Mucho que ver Lo voy a conectar Con el término De Scarcity No de Escasez Que Es algo Que también Nos influye Muchísimo A nosotros Como Compradores Si os fijáis Sobre todo En los sitios De travel En los hoteles Vuelos Y demás Vemos Un montón De elementos Que tienen Que ver Con esta Versión A la pérdida Y con lo que Llamamos Escasez ¿Por qué? Porque estás viendo Una habitación De hotel Y te están diciendo Oye Solo quedan Tres Date prisa Porque ya Psicológicamente Te entra en la cabeza Oye Date prisa Porque tomas La decisión O puedes perder Esta Esta habitación De hotel O mensajes Del tipo Si haces la compra Las próximas 30 minutos Te doy 20 euros De descuento Pero lo tienes que hacer Muy rápido Si no vas a perder Esta Oferta Todo este tipo De mensajes Se conectan Con estos dos elementos Con la versión A la pérdida La pérdida Muchas veces Es de algo Que ni siquiera Hemos ganado Es decir Sabemos Que podemos Conseguir una habitación A un precio Muy reducido Y el hecho De no conseguirlo Ya nos lleva A pensar Que le estamos Perdiendo Esa oportunidad Y por otro lado Como os decía La escasez Cuando de algo Hay poco Consideramos Que es más bueno Esto lo podemos Conectar fácilmente Con muchas decisiones Que tomamos En nuestro día a día Por ejemplo Si vemos Un bar Que está lleno Y al lado Un bar Que está vacío Consideramos Que el que está lleno Es mejor Porque si no ¿Por qué la gente Está ahí Y no en el otro Que está más vacío? Pues básicamente Porque todos Vemos el mismo comportamiento Y tomamos la misma decisión Vamos al que está Más lleno ¿Vale? Y para verlo Un poquito mejor Esto tiene un fundamento Psicológico Y ha habido gente Que ha investigado Y hay un estudio En 1975 Que se llama El experimento El tarro a las galletas En el que Tres investigadores Juntaron un grupo De 200 personas Y a estas personas Les mostraban Dos botes de galletas En uno de ellos Había un montón De galletas Y en el otro Había pocas galletas La realidad Es que en ambos casos Las galletas Eran exactamente iguales Simplemente Tenemos un bote Con muchas Y otro Con pocas galletas Pero en este estudio Lo que vieron Es que la mayoría De las personas A las que les enseñaron Estos dos botes Prefirieron Las galletas Del bote Que tenía menos Y además No solo eso Sino que dijeron Que esas galletas Estaban más ricas Que las del bote Que estaba Prácticamente lleno Como os digo Las galletas Eran exactamente Lo mismo Lo que pasa La percepción Psicológica Que nosotros tenemos Es que de aquellas Cosas que hay menos Es que tienen que ser Más buenas Esta si lo queréis ver Bastante conectado Con el tema social Que comentábamos antes Al final De algo hay menos Porque otras personas Lo han cogido Y si otras personas Lo han cogido Otras personas De nuestro grupo La decisión Que hagamos Al escoger Esta galleta En este caso Tiene que ser buena Porque es la misma decisión Que ha tomado Nuestro grupo Ahí está Totalmente Conectado A día de hoy Pues como decía Marketing Es muy utilizado Todo lo que es Aversión a la pérdida Y escasez En sitios de travel Se ve Se ve un montón Pero bueno También es muy típico Por ejemplo En Amazon Lo vemos Un montón Tienes continuamente Un precio tachado Un precio en oferta Y te dices Solo quedan dos unidades Tres unidades Y al final Eso hace que Que aceleres La compra También es Las razones Que están por detrás De que muchos Cursos online O por ejemplo En conferencias Y eventos En la web De los eventos Muchas veces Hay como un reloj Una cuenta atrás Que te dice El número de días Que ahí quedan Para el evento ¿Por qué? Porque cuando queda poco Estamos como predispuestos A no perdernoslo Y bueno Hay multitud de ejemplos Os pondré algunos artículos Enlazados Con ejemplos De sitios De e-commerce De travel Y demás Que utilizan Estos elementos psicológicos Tanto la escasez Como la versión De la pérdida Para que podáis Tangibilizarlos Un poquito mejor Y sacarles partido Para vuestro Caso Ya acabando Voy a retomar Lo que comentábamos De la parte emocional Y racional Y nos vamos a centrar En lo emocional Para comentar Que los elementos visuales Atacan el lado emocional Y más impulsivo Esto lo comentamos Un poco por encima Cuando En este punto Cuando lo hemos comentado Al principio Y esto tiene Bastante base científica Desde un punto De vista biológico Está estudiado Que más del 20% De nuestro cerebro Está dedicado A la visión Cuando abrimos Los ojos Aproximadamente Dos terceras partes De los impulsos eléctricos Que pasan por nuestro cerebro Están relacionados Con la información visual Es decir Nuestro cerebro Está muy expuesto A toda la información visual Que recibe Por lo tanto Es más fácil Controlar las emociones Por la parte visual ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo Yo que tengo muy presente Y me quiero comprar Un drone ¿Vale? El Mavic Pro Y entonces Cuando entráis En la información Del podcast En la web Pondré el enlace Cuando entréis A la página De producto De Mavic Pro Veréis que hay un montón De fotografías De vídeos en uso Y todo este tipo de cosas Un montón de información visual Que apela a nuestro lado Más emocional Al final Lo que Todas estas landing De productos Muy bien trabajadas Con muchos elementos visuales Lo que hacen Es como meterse En nuestra cabeza Para generarnos Un montón de emociones De recordarnos Situaciones En las que podríamos Nosotros Estar utilizando Este producto Y este tipo De cosas Por eso es muy 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 importante Trabajar muy bien Todo lo que es La parte de fotografía Vídeo Fotografías 360 grados De nuestros productos Porque como no podemos Tocar el producto Al menos lo tenemos Que vivir Emocionalmente De alguna forma ¿Vale? Ya voy terminando Al final hemos visto Una serie de Creo que hemos sido Ocho puntos En los que Nos basamos En la psicología En los procesos De compra Y que podemos Utilizar De distinta De distinta Forma Están un pelín Desestructurados Pero bueno Quería lanzaros Esas pinceladas Para que cada uno De vosotros Lo podáis utilizar Como realmente Mejor os venga Y en un capítulo En programas posteriores Vamos a centrarnos En cómo estructurar Toda esta información ¿Vale? Trataremos Un par de frameworks Que podemos utilizar Como son octalisis Que es un framework Muy utilizado En gamificación Pero que puede ser Utilizado en procesos De venta perfectamente Y al final Nos permite modelar Distintos aspectos Psicológicos Que queremos tocar En un proceso De venta En un proceso De gamificación Y también trataremos Lo que son Los feedback loops Que comenta Nireyal En su libro De Hook Esto lo trataremos Con los chicos De Product Hackers Que son una herramienta Muy útil Para poder generar Engagement En el mundo digital Y sobre todo Generar nuevos hábitos En nuestros usuarios En definitiva Como os digo Nos dejamos Para un segundo podcast Más adelante Cuando hayáis ya Interiorizado Y todos estos aspectos Psicológicos En este segundo podcast Nos centraremos En cómo estructurar Con estos frameworks Y cómo podemos A partir de una necesidad Y llegar a un flujo De acciones concretas Utilizando distintos elementos Psicológicos Termino ya Muchas gracias a todos Por escuchar este podcast Espero que os haya sido Interesante Y que saquéis Algo útil Para vuestros negocios O vuestro día a día Como os comentaba Al principio del podcast Podéis ir a nuestra web En.digital Y desde ahí Accederéis A todos los canales En los que difundimos El podcast Y nuestros canales sociales Y poco más Como siempre La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Gracias!